Bueno, buenas tardes a todos. Sí, en lo grupal estamos contentos de estar trabajando acá en la playa, que ayuda a lo grupal a trabajar varias sesiones en el mismo día. La verdad que es algo importante para lo que viene. Entonces, con muchas ganas, con mucha ilusión de seguir logrando cosas importantes y sabiendo y haciendo un autoanálisis día a día para lo que tenemos que mejorar, para ir en búsqueda de resultados. Y después la pregunta era, no, sinceramente nosotros pensamos en nosotros, en ser mejores nosotros día a día y el ser mejores día a día de nosotros y pensar en nosotros seguramente como consecuencia llevará a un resultado positivo. Sí, ya como dijiste vos, ya son varias pretemporadas de venir acá, pero la verdad sigo disfrutando mucho, con la misma ilusión, con las mismas ganas y con la misma responsabilidad de conmigo mismo de ser mejor cada día y entendiendo que esta parte es muy importante. Y después, sinceramente siento que estamos muy cerca. Creo que esto también lo hemos vivido cuando nos ha tocado perder finales y no podíamos lograrlas. Lo personal estaba seguro que iba a llegar. Y es una sensación que tengo, más que nada por cómo estamos trabajando, por cómo nos hacemos responsables de lo que tenemos que mejorar y la autocrítica que tenemos día a día. Y obviamente que el resultado no depende de nosotros, pero sí en la experiencia que tengo yo, cuando nos hemos hecho responsables de lo nuestro, siempre con una autocrítica, con fundamentos hacia nosotros que nos haga mejorar, hemos estado muy cerca. Y así lo siento.